Aries, para ti en esta semana debes de cuidarte un poco de los gastos innecesarios. Para ti representan buenas cosechas pero son de lento crecimiento. Para ti en el área sentimental deja de ser menos rígido con la pareja, pues pueden presentarse malos entendidos debido a esa rigidez. Para ti vienen cambios buenos dentro de la casa, sin embargo ve con mayor claridad el panorama acerca de lo que quieres hacer y cambiar dentro de ella. Tauro, te la vives a la defensiva imaginando problemas donde no los existen. Es hora y es momento de que empieces a actuar con mayor calma. Calma, sé objetivo, ve con claridad, tranquiliza tus pensamientos para que estos te ayuden a ver de la mejor forma lo que realmente está a tu alrededor. Que en realidad no hay nada malo, nada de que temer en tu entorno. Para ti el área sentimental está en espera. Una vez que cambies esos aspectos negativos en ti, va a llegar la persona correcta en tu camino. Géminis, para las personas que están en espera o con deseos de concebir, es una semana indicada, perfecta y adecuada para hacerlo, ya que anuncia la llegada de nuevos integrantes al hogar a la familia. Si tienes algún problema para procrear, debes de tener la seguridad y la tranquilidad de que lo has de lograr. Para ti vienen noticias muy importantes de fuera. Noticias que te van a hacer que hagas un viaje. También te indica la llegada de un nuevo amor para aquellas personas que no tienen una relación de pareja en la actualidad. Esta nueva relación te va a invitar a vivir la vida con todo su esplendor. Cáncer. Buenas noticias dentro de la familia se acercan. Incluso estas noticias tienen que ver con la gestación de nuevos proyectos y cambios para el hogar. Si estás planeando una renovación en casa, esta la debes de hacer poco a poco. Leo, no te aboraces. Deja que las cosas solas vayan fluyendo para que cada vez vayas viendo lo que deseas de tu hogar. Para ti la relación de pareja se manifiesta esta semana en una plenitud, tan así que debes de aprovechar para hablar de nuevos proyectos o de los pasos que siguen. Leo, para ti, en esta semana te indica que el dinero empieza a acrecentarse. Tal vez estabas muy preocupado porque las cosas en tu entorno, en tu vida familiar y en tu vida laboral no estaban fluyendo. Pronto vas a ver ese crecimiento, ese fruto de tu esfuerzo y ahora lo vas a ver. Es momento de que lo disfrutes, pero de que no hagas malos gastos, de que no lo despilfarres. Porque una vez que tú lo dejes ir de manera rápida, este volverá a tardar en llegar. Virgo, mis queridos Virgo que están tal vez atravesando por los altas y bajas en lo sentimental y emocional. No te desesperes si de repente no ves con claridad las respuestas. Tal vez tu estado anímico no sea el adecuado para tomar decisiones importantes. En este caso, las que tienen que ver con la relación de pareja. Solo te puedo decir, no dudes, confía en lo que tienes a un lado. Para ti viene un cambio positivo dentro de lo laboral. Sin embargo, este cambio conlleva mayores responsabilidades y también podré hacer un poco de ataque por terceras personas. Este en cuestión de envidias. Libra, deja de alimentar tus odios y tus rencores. Y es momento de que empieces a liberarte de toda esa toxicidad que te daña. Esto puede ayudar a que se refleje negativamente en tu cuerpo físico, con enfermedades y malestares. Debes de limpiar todos esos resentimientos que traes cargando desde hace tiempo. Para ti, después de que logres hacer todo esto, una nueva etapa estará esperándote y en ella habrá una mejora de salud e incluso una mejoría en cuanto a la comunicación con tu familia, que es lo que últimamente ha fallado bastante. Escorpio, has batallado últimamente y estas batallas, créeme, pronto van a ser victorias. El esfuerzo va a ser recompensado más temprano que tarde. Solo no te desesperes. Nuevos caminos en tu vida laboral están por abrirse. Puede ser un ascenso y el hecho de que tu labor, tu esfuerzo, será reconocido por todo tu entorno. Para ti, mucha fuerza y salud se acerca. Si te preocupaba algún problema de salud, debes de relajarte y dejar que todo fluya. No te concentres en cosas negativas ni en cosas del pasado que no te dejan avanzar. Sagitario, vas a vencer pronto las pruebas que te estás enfrentando. Y estas pruebas tienen mucho que ver con temas de salud importantes, tanto en tu familia como en tu persona. Si algo del entorno familiar te preocupaba, créeme, pronto vendrán buenos resultados y buenas noticias. Para ti, es momento de que cuides un poco los dos linajes, el femenino y el masculino, padre y madre. Ya que últimamente estás un poco desconectado con esas partes. Y eso puede perjudicarte un poco en la cuestión de la creatividad como en lo económico. Capricornio. Vienen tiempos importantes en los cuales por fin verás un resultado mayor. Este resultado tiene mucho que ver con tu cuerpo. Si es que te preocupaba partes y aspectos de tu cuerpo, pronto vas a llegar a un avance. Por decir algún ejemplo, si deseas bajar de peso, pronto vas a ver buenos resultados. Si deseas hacer cambios en él, también habrá buenos resultados. En el ámbito económico, se vienen buenas propuestas. Sin embargo, debes de elegir de dos personas en particular que no te traerán buenos negocios, que únicamente lo hacen por interés o por ciertas ventajas. Acuario, es momento de cuidar nuestras acciones en estos días, pues todo va a tener un eco muy próximo. Para ti, mi querido Acuario, es momento de limpiar tu mente y tus pensamientos, de usar la espada de la justicia para cortar todas aquellas preocupaciones que traes arrastrando desde hace tiempo. Para ti, viene un camino más claro una vez que puedas soltar todo ese pasado. Vienen cambios positivos que te darán un excelente sabor de boca, pero sobre todo, que te harán crecer emocionalmente y espiritualmente. Pisis, para ti, si te encuentras en la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo, es el momento indicado. Si estás en la búsqueda de estabilizarte de mejor manera en una relación de pareja, créeme, lo estás haciendo bien. Sigue enfocándote tus prioridades en esa relación que estás iniciando. Para ti, viene posiblemente una noticia importante dentro del hogar, y esto puede ser la llegada de un nuevo miembro, pero también podría ser la llegada de un nuevo proyecto, de una nueva actividad a tu vida que te generará nuevos cambios. ¡Suscríbete al canal!